Hola amigos de Hablemos de Cine, ¿cómo están? Soy Mario Echeverría, está terminando la Premier de Creed, corazón de campeón. Somos aquí en lleno total, aquí en Cilípolis, Plaza Arcana. La gente salió muy gustosa de una función que es muy esperada por muchos, todo por los canales de Fox. Hoy tuvimos la oportunidad de tener a muchos invitados de redes sociales, pero en especial un invitado muy grande, muy, muy, muy especial, que es Julio Pollito Ceja, campeón mundial de peso, súper gallo, en Comunidad de Bolseo. Julio, gracias por estar con nosotros, es un invitado especial muy bueno en esta noche. ¿Qué te pareció la película? Cuéntame. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Pues sí, fue una Premier fantástica, muy contentos, hubo un lleno total, la gente asistió y pues sí, es una película que narra la vida real. Narra la vida real de un boxeador y de verdad estamos muy contentos y de verdad que se merece el Oscar que le están dando. Así es, así es. Bueno, tú vas a defender tu pelea, tu campeón mundial de 27 de febrero. Háblanos sobre tu pelea. Sí, nosotros ganamos el título en agosto, le ganamos a Hugo Ruiz de los Mochis. Esta vez nos exigen la, bueno, nos pidieron la revancha. Se la dimos porque la pelea fue dramática y porque la gente lo pidió y la televisión lo pidió. Sabemos que esta pelea que viene va a ser mejor aún, es el 27 de febrero, va a ser en Los Ángeles, en el Fanta Center. Muy bien, perfecto. También está conmigo nuestro manager, Agustín Sorrita Luna. Sorrita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por invitar a Julio, porque la verdad es que la película tiene un mensaje, ¿verdad? La verdad es que lo que sale ahí es en verdad un peleador más arriba del fin. Afortunadamente le pedimos a Dios que tanto Hugo como Julio no salgan así de lastimados, pero siempre que salgamos con la mano, nada de nosotros. Bueno, lo que está preparando, muy bien, gracias a Dios, es un gran peleador y tiene un gran futuro. Y créanme que, esperemos que por finales, Cali, como el Fanta de Aragón, que está ahí en su casa de él, nos reciban otra vez con esa, eso nos ha abierto, siempre nos ha recibido. Y yo tengo mucha fe en Dios que no vamos a salir adelante. Gracias por acompañarnos, Agustín Sorrita, gracias, un apoyito por acompañarnos. Pero, Creed Corazón de Campeones es una película, es una película de Silvestre de Estadones, sobre este personaje creado ya hace casi 40 años. Al iniciar la película y hablamos con la gente invitada, les comentaba que hace dos años hablábamos con Silvestre de Estadones sobre este tipo de personajes, y él decía que no pensaba, no pensaba retirar a esa persona desde la pantalla. Y bueno, aquí nos cumplió el hecho de que la pantalla está una vez más Rocky Balboa, ahora en un papel distinto, pero siempre metido en el mundo del Oscar. Es una película que a muchos les va a gustar. Recuerden que Silvestre de Estadones está nominado al Oscar, pero lo pueden que alguien interpreta en su papel secundario, en su actor secundario, actor de reparto. Pero bueno, la gente se la pasó muy bien, ustedes muy a gusto. Yo les agradezco mucho a la gente de Hablemos de Cine, que nos haya acompañado esta semana, ayer, en Guerra de Papás, allá en Polanco. Hoy se estudian algunos en Plaza Satélite, aquí en Plaza Arcana Norte. Y este próximo jueves una película más, una película de terror, que se llama El Niño. Los que quieran ir, pues llévense alguna novia o algún novio para que no se espanten, tengan con quien abrazarse cuando tengan que gritar. Y reitero, pollito, mucha suerte campeón, te deseo lo mejor, sé que vas a ser un excelente campeón, excelente defensa, que es una pelea el 27 de febrero, me ganan por canal 5 partidas del 10 de la noche. Mucha suerte campeón. Muchas gracias, no se la pierdan el 27 de febrero, espectáculo garantizado. No se pierdan la película de El Niño, porque se ve que está muy padre. De terror, de terror. Campeón, gracias Solita. Amigos, soy Mario Echeverría, hasta la próxima.